Amigos, la verdad que da gusto tener que reprogramar todo lo que teníamos pensado para el día de hoy en el canal iba a ser una semana de PIR, de vídeos técnicos, de vídeos de testeos pero la aparición explosiva e increíblemente sorpresiva de Juan Manuel Cerundon en la ATP de Córdoba no podía no estar en el canal en esta semana así que realmente una explosión como pocas en la historia y una sorpresa como pocas en la historia no esperábamos esto de Juan Manuel, que sin dudas un jugador con mucho talento, con mucho futuro pero que seguramente su hermano Fran estaba mucho más cerca de dar un impacto en el nivel ATP con títulos en torneos challengers, con muy buenas victorias con partidos dándole vuelta a Jarry no hace mucho tiempo después de haber levantado más points obviamente con Jarry recién regresando y con muchas dificultades para encadenar triunfos y este primer cuadro principal, Juan Manuel Cerundon pasando la quali teniendo su primera oportunidad en un torneo ATP y llevándose el título yo creo que hay mucho por analizar, veremos por dónde encararlo porque tenemos el hecho de, el torneo, es un torneo ATP es el Córdoba Open que en algún momento también fue el lugar del primer título del Topo Londero y decíamos, el Topo Londero fue un milagro de una semana o se va a convertir en la próxima estrella del tenis mundial bueno, no fue la próxima estrella del tenis mundial, al menos hasta el momento pero es un jugador que se ha estabilizado y los jugadores que ha vencido cerúndolo no son para nada despreciables estaba repasando, estaba viendo la mayor cantidad de partidos posibles para hacer un análisis lo más completo que se pueda ganarle a Kekmanovic, ganarle a Fede Coria en un gran momento ganarle a Thiago Monteiro que es durísimo prácticamente en cualquier superficie Thiago Sibot-Wild es un gran jugador que terminó muy bien en el año 2020 perdón, que terminó muy bien en el año 2019 y una final en tres sets aterramos Vinolas, un jugador que ha tenido grandes actuaciones incluso en torneos Masters 1000 evidentemente habla de un nivel obviamente que la explosión fue completamente desproporcionada porque no teníamos grandes resultados para aprendernos o para esperar esto dejó no ser úndelo tenemos alguna que otra buena actuación en un futuro y después más que todo derrotas bastante tempraneras en Challengers incluso en clasificatorios de Challengers y ahora lo tenemos desde el puesto 300 y tantos metiéndose entre los 200 mejores, bien adentro de los 200 mejores y acercándose al ranking 130 de su hermano Fran lo cual es genial porque seguramente van a poder igualar muchos calendarios y jugar muchos cuadros principales a la vez realmente es muy muy impresionante lo que vimos y vamos a analizar el juego también yo creo que hay que tomárselo con calma hay algunas características muy muy interesantes sobre todo por la repentización de Juan Macerúndolo las cosas que hace la facilidad para generar tiros ganadores del fondo de la cancha la facilidad para sorprender con un dropshot me parece que lo hace un jugador bastante impredecible y creo que eso es lo que de alguna manera también fue una carta a favor el factor sorpresa creo que fue algo muy muy interesante algo muy muy importante pero es algo que se dio una vez y no se va a dar más ya no va a ser una sorpresa Juan Macerúndolo ahora seguramente todos los entrenadores de sus siguientes rivales van a estar viendo todos los highlights de estos partidos que fueron tan tan buenos y tratar de encontrar la manera para de alguna manera también craquear para de alguna manera hackear lo que sea ese jeroglífico que a veces suele presentar Juan Macerúndolo que dicen algo así como la compu porque realmente se mete en la cabeza de los rivales tiene muchas muchas variantes y es capaz sin ningún tipo de problemas de tirar para arriba la pelota cuando lo tiene que hacer y de jugar un tiro de contragolpe o atacar en el momento que lo tiene que hacer ahora el juego lo podíamos Juan Macerúndolo es una especie de mezcla entre un Federico del Bonis un Guido Pela sobre todo en la parte del saque y una cucharadita del francés Manarino por la repentización por el talento por las buenas manos el saque de Pela es muy muy parecido pero el saque de Cerúndolo se parece en cuanto a lo técnico pero le falta muchísima potencia me gustaría hacer un promedio si alguien lo hizo me lo puedes pasar por favor Pela consigue un poco más de velocidad Juan Macerúndolo ubica muy bien la pelota pero creo que hay mucho por trabajar en cuanto a la técnica lo veo girando mucho a la hora de sacar lo cual hace perder algo de potencialidad en cuanto a la velocidad que pueda llegar a generar porque no descarga con toda la potencia posible y su biomecánica no va de la mano mucho para poder generar un tiro demasiado penetrante gira mucho y es como si la pusiese de alguna manera con la mano en los ángulos deseados la ubica muy bien y en una cancha de polvo de ladrillo evidentemente puede funcionar ahora tenemos que analizar hasta donde podría llegar Serúndolo es difícil pero ya tenemos un campeón de ATP no es un antecedente menor pero hemos tenido campeones de ATP hemos tenido jugadores incluso más más prematuros podríamos decir que Juan Macerúndolo que quizás no llegaron a lo que podríamos haber especulado tenemos por ejemplo a Franco Davin hoy en día entrenador de renombre a nivel mundial ganó su primer partido de ATP ante Hans Gil de Meister el chileno a los 15 años a los 16 años llegando a una final ATP y a los 19 años ganando su primer título ¿Franco Davin fue la gran estrella del tenis mundial? no pero fue un excelente jugador que ganó 4 títulos ATP y estuvo rondando el puesto 30 muchísimos de nosotros si no el 99.99% soñaría con una carrera así ahora tratemos de especular hasta dónde puede llegar Juan Macerúndolo yo creo que tiene potencialidad de generar tiros ganadores desde muy atrás lo cual es muy muy importante algunos calificaban como un jugador genético de polvo ladrillo digamos uno más que se encontró con una buena semana y fue una especie de milagro yo creo que Juan Macerúndolo tiene un gran talento yo creo que tiene grandes facilidades es muy inteligente tácticamente y tiene la potencialidad de generar tiros ganadores de prácticamente cualquier lugar el revés es muy sólido prácticamente no lo veo nunca subir a la red lo cual no me parece genial porque he visto muchos partidos de el Córdoba Open donde quizás tuvo que pegar 3 o 4 tiros más cuando podría haber subido y haber cerrado con una volea lo he visto reaccionar más que todo en la red no lo he visto prácticamente volear no lo he visto prácticamente volear si alguien me puede pasar algún video donde él esté boleando mucho sería genial para enriquecer este análisis creo que si hay cosas a trabajar creo que entra y sale de la cancha muy muy interesantemente y algunos lo criticaban también por el hecho de que sus armados son muy amplios es como que le va a faltar tiempo para las canchas rápidas y si seguramente que para una carpeta techada le va a faltar un poquitito de tiempo pero Dominic Thiem tiene un armado increíblemente amplio tanto de derecha como de revés y el de revés quizás más amplio todavía que el de ser húndolo y tan mal no le va en las canchas rápidas quizás le falta algún que otro ajuste para el césped pero el césped es Wimbledon y algún que otro torneito más lo que realmente suma para el ranking es algo que uno esté peleando por el número uno del mundo es el polvo de ladrillo el cemento y alguna que otra cancha techada yo creo que no va a ser un problema en algún momento podríamos hablar de eso si cuando uno iba al Supreme Court tenía que tener una empuñadura cortita quizás una empuñadura hasta continental o eastern como mucho empujar e irse para adelante no es el caso ahora se puede jugar en cancha rápida el cemento que en abierto los Estados Unidos no es tan rápido como antes a Australia ya no se juega en césped yo creo que Serundro no va a tener grandes problemas en ajustar sus armados tenemos otro jugador como Rafael Nadal que tantos problemas no ha tenido en Wimbledon creo que lo van un par de veces ha ganado todos los torneos con armados amplios con juego de fondo de cancha mayormente con transiciones buenas hacia la red y obviamente con el golpe más listado quizás de todos los tiempos habido hablando del top spin yo no creo que haya un problema por ese lado creo que el saque tiene que evolucionar y supongo que evolucionará a veces los zurdos a veces los zurdos suelen tener algún que otro problema hemos tenido grandes sacadores zurdos hemos tenido a Goran Ibanicevic como un tremendo sacador antes Roscoe Tanner McEnroe de otro planeta y completamente inclasificable e inimitable pero con un gran saque también pero a veces los zurdos suelen tener por tener la cancha al revés digamos algunos problemas para coordinar algún tipo de golpes habría que ver por qué lado va si fue una cuestión de enseñanza los chicos entrenan con su padre Toto Cerundolo que ha tenido una academia muy importante en su momento llamada Tenis Point he podido compartir algún que otro entrenamiento con Fran Cerundolo cuando él tenía más o menos unos 13-14 años no he llegado a entrenarlo creo que no intercambiamos ninguna pelota porque éramos dos grupos diferentes yo entrenaba un grupo y Fran estaba con su papá y evidentemente en ese momento yo ni sabía que existía Juan Manuel que tenía 10-11 años después lo mío empezó a ser más internacional y me olvidé por completo de la familia Cerundolo hasta los últimos uno o dos años pero bueno lo tuve cerca a Fran también que tengo la tentación de analizarlo pero no quiero entrar en una comparación odiosa porque en este caso creo que sería odiosa decir quién es mejor Fran o Juan Manuel Fran es un excelente jugador también quizás más sólido podríamos decir más predecible pero también quizás más confiable en algunas cosas con un sac un saque más confiable con golpes firmes de fondo un muy buen jugador también flacos altos que llegan a las pelotas que pueden defender y que pueden atacar y hasta ahí llegó la comparación al menos por ahora estamos hablando de Juan Manuel y hay que darle tiempo no hay que decir es el próximo Guillermo Vilas el próximo Klerk el próximo del Potro es un jugador muy muy interesante con muy buenas manos juega muy bien tácticamente y creo que debe mejorar ese saque hay que ver en qué tiempo de la temporada se puede hacer algún que otro ajuste ahora seguramente los calendarios van a cambiar todos los torneos que se tenían pensado ir a jugar clasificaciones ahora estamos pensando en cuadros principales nada de futuros muy poco challenger y a pensar en la ATP a poner nuevos objetivos y si podemos llegar a Roland Garros quizás tal vez un par de buenos torneos más quizás podemos llegar a Roland Garros seguramente podemos jugar Wimbledon quien dice podemos hablar del abierto de los Estados Unidos seguramente con alguna que otra buena actuación podemos estar hablando de un Juan Manuel Serundolo y un Fran Serundolo yendo juntitos a jugar un Grand Slam lo cual me parece me parece genial una semana donde tuvimos el torneo de Montpellier esto no es un noticiero de tenis analizamos jugadores analizamos técnicas analizamos partidos estrategias y se jugó el ATP de Singapur también donde se suponía que tenía que estar yo viviendo y analizando desde las tribunas pero bueno estamos acá esperando para para volar nuevamente así que eso amigos me gustaría saber sus sensaciones al respecto como vieron a a Juan Manuel como ven a Fran como ven a los torneos que arrancan ahora en Sudamérica así que muy contento de tener un nuevo protagonista un nuevo campeón ATP para Argentina y para Latinoamérica y eso amigos me gustaría saber sus sensaciones y ya saben si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal nos vemos en la próxima no olviden suscribirse al canal